¿Cómo se convocó la Asociación de Trabajadores del Estado? Los trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Educación, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, varios sindicatos, organizaciones políticas y sociales, miles de personas se dieron cita bajo el cielo promiso a las puertas del Ministerio de Educación para respaldar a los 3.000 trabajadores y para decirle al gobierno, basta con la educación, no. Estuvimos con nuestras cámaras, esto es lo que recogimos y compartimos en este momento. Compañeras, compañeros, primero, Rodrigo, que ayer fuiste reprimido brutalmente por la policía, estamos orgullosos del militante que sos vos y estamos acá porque si te tocan a vos y tocan a un compañero de arte, nos tocan a todos nosotros. Estamos acá bancando, repudiamos la represión y decimos, ellos están de vacaciones reprimiendo a trabajadores y echando a trabajadores. Se creyeron que lo hacían el 2 de enero porque estábamos de vacaciones, acá estamos peleando. Vamos a pelear cada día de nuestra vida contra el ajuste y a favor de la educación pública. Gracias, compañeros. Que los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. La ruina. Que los trabajadores. Y nosotros veníamos haciendo la permanencia pacífica para tener un canal de diálogo, pero el canal de diálogo de ellos fue más violencia institucional, al hostigamiento, a la persecución y a los despidos, le sumamos a la policía en todos los anexos del ministerio impidiendo el ingreso de un laburante para hacer una asamblea. Y eso no va a ser posible porque nosotros, por más que nos pongan a la policía, vamos a ingresar, vamos a juntarnos y vamos a seguir definiendo nuestro pan de ducha, compañeros y compañeras. Si no tenemos respuesta, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir organizando. Nuestra seccional ya nos dio el apoyo, que si hoy no tenemos contestación con respecto a lo que está pasando, ya estamos declarando el paro por tiempo indeterminado hasta que no tengamos respuesta por esas 3.000 familias. Demostrarles a ellos que la unidad del pueblo vamos a tener la solución a este ajuste y convencer a la sociedad, convencerla, porque esta batalla la ganamos también interpelando al vecino, de que si una estatal falta en este ministerio, lo que falta es un docente de fines que se mete en una villa, lo que falta es un alfabetizador que no se mete en el impenetrable, lo que falta es una nebu que no se entrega en un secundario, lo que falta son institutos de formación docente, lo que falta es la posibilidad de un pueblo que pueda pensarse por sí mismo y que no sea pensado por una empresa. Compañeros, acá no se rinde nadie, ni un paso atrás. Muchísimas gracias. ¿Qué tuvimos este año, compañeros y compañeras? Subexecución del presupuesto, falta de insumos para las escuelas, menos 50.000 becas para nuestros pibes. Hay pibes que hoy no pueden ir a la escuela secundaria, no pueden ir a un instituto terciario por falta de becas escolares, falta del refuerzo nutricional en los comedores en todo el país. Esto es hambre para nuestros pibes. Falta de inversión educativa en lo que tiene que ver con sostener leyes votadas en el Congreso de la Nación. Este gobierno piensa que un pibe de la puna no necesita aprender a tocar el violín. Este gobierno piensa que un pibe de alguno de los conurbanos de nuestro país, de los grandes conurbanos que día a día están más hambreados, no necesita una beca para seguir un estudio terciario universitario. A este gobierno no le importan los planes fines, no le importan los CAI y los CAG. Compañeros, a defender los puestos de trabajo, a defender la escuela pública, a defender a nuestros pibes. Fuerza compañeros, fuerza compañeras. Si así terminamos, así las clases no empiezan. Ni un paso atrás, mucha fuerza. No fue un error lo que pasó ayer en el Ministerio de Educación. No fue un error que hayan utilizado la policía nuevamente para disciplinar a los trabajadores. Acá está presente, acompañando el reclamo, la diputada Mayra que fue brutalmente agredida en Jujuy cuando fue a pelear por la libertad de Milagros Sala, porque utilizaba la policía para disciplinar al pueblo. Ya se está haciendo una costumbre por parte de este gobierno. Acá hay trabajadoras y trabajadores que ya fueron reprimidos en este Ministerio de Educación. Lamentablemente, Macri piensa que va a poder someternos y hacernos estar de rodillas. Piensa que además puede decir que Neuquén fue salvajemente herido cuando nosotros podemos constatar que hay 7 compañeros y compañeras de ATE con heridas de bala, que fueron brutalmente reprimidos en la ruta y que la camioneta que llevaba el Presidente rompió los vidrios del lado de adentro y está el fiscal que está señalando que Macri miente cuando responsabiliza a los trabajadores por lo sucedido en la ruta. Macri tiene que entender que a la violencia institucional nosotros le vamos a responder con más organización, pero que no crea que porque nos pone la policía nosotros vamos a dudar si tenemos que tomar un ministerio, si tenemos que tomar dos ministerios o si tenemos que parar todo el país porque ya demostramos que a nosotros no nos para nadie, compañeras y compañeros. Acá hay laburantes que defendemos un proyecto político que incluya a todos los trabajadores y todas las trabajadoras, un proyecto político con políticas universales, en salud, educación, en vivienda, y ninguno de nosotros va a bajar las banderas históricas del movimiento obrero. Hay que seguir peleando, hay que fortalecer la lucha y hay que garantizar que este 2017 podamos constituir una oposición seria que permita volver a soñar a los argentinos. Muchas gracias. ¿Cómo sigue Tano esto? ¿Hay negociaciones abiertas? Hay negociaciones abiertas, pero nosotros estamos con un paro por tiempo determinado porque el gobierno había primero la semana pasada dado la posibilidad que vuelvan 200 trabajadores de los 400 y el día de hoy, el día de ayer, la respuesta fue represión a la puerta. Así que entendemos que con la policía ocupando el ministerio y reprimiendo a los delegados no hay negociación posible. El paro ahora es por tiempo determinado. Vamos a hacer asambleas todos los días y vamos a ir evaluando de qué manera vamos a endurecer la pelea hasta que esto se resuelva. ¿En qué otro lugar de laburo, en qué otras áreas están produciendo despidos o hay amenazas de los mismos? Mirá, en este momento hay despidos en el Ministerio de Trabajo, hay una asamblea que está haciendo delante ahora. Vamos a ver, hay despidos en todo el país de trabajo del Ministerio de Trabajo, hay despidos en Cancillería y despidos en Hacienda. Nos acaban de informar también que en la Universidad de la Matanza han despedido 20 docentes. Así que bueno, en el correr de los días vamos a ir viendo dónde están los compañeros despedidos y vamos a ir peleando cada uno de los lugares. ¡Gracias!